Mi miedo tiene, miedo a morir Mi miedo tiene, miedo a morir Dejamos de rezar y empezamos a maldecir La libertad que da saber para qué estamos aquí Isidoro Maike loco de dolor gritó Por mí y por todos mis compañeros Dejamos de rezar y empezamos a maldecir La libertad que da saber para qué estamos aquí Entre un suicidio y otro ángel Ganibeck gritó Por mí y por todos mis compañeros Dejamos de rezar y empezamos a maldecir La libertad que da saber para qué estamos aquí Melchor Rodríguez les gritó Por mí y por todos mis compañeros Dejamos de rezar y empezamos a maldecir La libertad que da saber para qué estamos aquí A ver para qué estamos aquí De reloña seca riendo hasta el final Gritó Por mí y por todos mis compañeros Sal a par y frías, el infierno apagó y gritó Por mí, por todos mis compañeros Miranda, Inglaterra, Blas, Telefón y no y gritó Por mí, por todos mis compañeros Cristino García, no se amedrentó y gritó Por mí, por todos mis compañeros Rosendo, Ponlier, Enturneciéndose, gritó Por mí, por todos mis compañeros Jardé y Concel aguantó lo que pudo y gritó Por mí, por todos mis compañeros Rosendo, Concel aguantó lo que pudo y gritó Rosendo, Concel aguantó lo que pudo y gritó Rosendo, Concel aguantó lo que pudo y gritó